Para aprender bien un idioma tienes que dedicarle un poquito de tiempo todos los días. Si quieres aprender español, lo ideal sería leer un poquito de español todos los días. ¡Ay, pero es que yo no tengo tiempo para leer un libro a diario! ¿No tienes tiempo? No es necesario leer un libro o un capítulo de un libro todos los días. Hay pequeñas cosas que puedes hacer para rodearte de español y leer un poco de español a diario. Sé creativo. Por ejemplo, en este bote de champú los ingredientes también están escritos en español y lo he comprado en Italia. Si compras cualquier aparato electrónico puedes leer las instrucciones en español. O no sé, si te gusta la ropa entra en la página web de cualquier marca internacional como Zara. y ponla en español. Puedes leer todo en español. Es una actividad que te llevará muy poco tiempo y que te puede ayudar a mantener el contacto con la lengua. Así que dime en los comentarios, ¿has leído algo en español hoy? ¡Gracias! ¡Gracias!